¿Qué es MEBA? Meba es un lugar de reunión, de estudio, de convivencia, de convicciones, y además de aprender uno del otro, a convivencia. Entonces, el mensaje sería, fíjense, con lo atañado que está Guillermo, además hoy inaugura Arteba, que es por Secretaría de Cultura, tendría que estar ahí. Eligió venir a su escuela. Digo, me divierte mucho más acá. Conmigo, mamá. No sé, pero... Gracias. Es un desafío, nos ponemos a la lucha nuevamente, y somos nosotros, en este momento, el nuevo grupo de Arteplásticos, que nos vamos a entrelazar, a fortalecer, y a poder convivir en esta casa. Entonces, bueno, con esta idea, es que yo quiero agradecer profundamente, en nombre de todos, la alegría que nos ha dado el venir, enorme alegría, la forma tan hermosa en que nos reconforta. Hace nueve años recibió una medalla hecha por Pugía, especialmente, acá, sentado, y se terminó. Y resulta que no estaba grabada. Nos habíamos olvidado detalles. Entonces yo le dije, ¡Oh! Como sabés que no te he grabado, claro, por acá todo, pero no es a pulmón, no es como que tenemos un jefe de... Entonces me dice, ¡Toma! Me la dio. Yo la mandé a grabar, pero no daba con el primer contrato y darle la medalla que se merece. De plata hecha por Pugía, al gran maestro Ruz. ¿Pero me sufría? Sí, mi tía. A mí que te conde coro. ¡Pero me sufría! Y ya, ya. Y ya, ya. El sonido de la melodía 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 La indiferencia del mundo La venta luminosa como un sol La calmaja en la copa de champa Con tu maldito veneno El sonido de la melodía 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 Andorio que suena en el callejón borracho Tanto en este camino Tanto en el callejón borracho Doce por diez Tanto en el callejón borracho 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 Argentina Buenos Aires Tanto en el callejón borracho Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Guanay Buenos Aires Tanto en el callejón borracho 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 ¡Gracias! 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 Mandinga Django Cantón Benegro ¡Quinombo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no Tengo 79 años. Viajé mucho, viajé mucho, hice miles de cosas, viví en muchos países y que se recuerda. Y dibujé y pinté por todas partes. Y vienen a mí recuerdos de cuando yo era un chico, de cuando viajaba, de cuando jugaba, de cuando hacía esto, de cuando hacía... Las lindas chicas también. Vuelven, vuelven, ¿no? Vuelven con fantasmas. Vuelven, todo el rato vuelven, todo vuelven. Y nada más que no vuelven ahora, ¿no? Y entonces me cuento, me revivo las historias, me las cuento, y bueno, y relato pintando. Así que cuando dibujo y cuando pinto es una forma de volver a vivir cosas que ya viví. El... Es así. ¿Cómo se aprende la concentración? De estar así, o sea, como con un... No sé, una cosa de soledad, habiendo tanta gente... Me olvido completamente. Toco el pincel y se fue. ¿Pero cómo se aprende? El punto del mundo desapareció. ¿Se aprende con el trabajo? ¿O hay algún otro... algún secreto? Sí. Siempre fue un poco así. ¿De qué? Sí. De chico me ocasionaba problemas... Sí. Claro. Mi mujer a veces también recibe... Claro. Puede ser un problema... Recibe un mal carácter. No sirve un buen carácter. No sirve un buen carácter. ¿A veces cuesta un problema? A veces, cuando era chico era un problema muy serio. Claro. Pues me distraía mucho. Ajá. ¿Para adentro? Para adentro. Me iba. Claro. No, no. Entonces no oía lo que decía la maestra en la escuela o... Me desconcentraba. Y siempre había problemas con eso. Ahora me doy cuenta de que era una cosa que me viene bien. Ahora... Ahora va fantástico, pero cuando era chico, no. No era fantástico. Era la antítima de todo lo que es ahora. Porque ahora es muy patente y concentrado. No, digo, también era concentrado, pero... Pero quiero decir que... Si tenía un... Por ejemplo en la escuela, si la maestra enseñaba... Se murió. Y yo me enseñó. Me fui. Me fui. Me fui. Y entonces me decía... ¿Qué dije? Y mira, no sé. No sé. Imposible. Pero solamente que cuando uno es chico, no sabe qué le pasa. Cuando ponían a dibujar, dibujaba. Dibujaba. Porque el dibujo es... El dibujo es la pintura, es una forma de... Si uno... Claro. No sabe dónde está el autor. De considerarlo algo que es ajeno. De considerarlo un arte. Miren lo que le voy a decir. Si nos ponemos en categoría, artista, arte, y lo ponemos como arte, queda fuera de uno. En realidad es... Es como la música. ¿Para qué haría uno música? O... Bueno, yo estoy en un bar, o estoy con mis amigos, y qué sé yo, y hago música. Porque... Comparto con ellos. Porque quiero decirle cosas. Entonces, como no puedo decir cosas con palabras, la digo con la música. Bueno, esto es igual. No es algo sagrado, o algo importante, o algo qué sé yo. Es algo que está siempre, está todo el día, todo el tiempo. O sea que uno puede hacer caricaturas, uno puede hacer dibujos, uno puede hacer... En vez de contar las cosas con palabras, las cuentas con dibujos. Por ejemplo, si yo... Yo dejo... En mi casa dejo muchos papeles, por ejemplo. Quiero tal cosa, quiero tal otra cosa. Pero hago un dibujo. Y le pongo una palabra. O hago como una historieta. Es un lenguaje. 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 Es la forma. Es la forma de comunicar. O sea que no es algo que es... Bueno, ahora me pongo a pintar. Es natural. Es como comer, respirar, vivir. Es todo lo mismo. ¿No? Bueno, es así. Así que bueno. En Santa Fe había 300 personas. 300. ¿Vos estabas? Yo no estuve en esa posibilidad. Yo me lo perdí. Cuatro horas duró. Cuatro horas. Y pinté una cuarela de un metro cincuenta. No me acuerdo cuántas tenía de ancho. No me acuerdo. 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 La gente va a que se llaman las exposiciones, ¿no? Y mira ahí está el pintor y están los cuadros. Es la vida. Es la vida. Es lo mismo que vivir. Se llaman las cosas que cumplidas. No se leует en relación con la parte de la nuestra comanda. No yo, lo puedo encontrar con respecto a ladad deantes. Considero eliminos en una cuarentena. Pues accessibility. Este es de la presidenta y le mountains se basa bajando. Estamos haciendo con la etapa. �plegarse. El mejor. Señor. Ya sabes, Gracias.